¿Qué onda carnal? Estamos de nuevo en Karyukty Mortal Warfare 2. ¿Qué onda perdo? Espero que andan bien. Pues aquí, desestresándome un ratito que quiero echar vara, cabrones. ¿Ok? ¿Con cuál caminábamos? Ok, ahora sí, disculpen, pero pues como no he grabado mucho... Ahí está. Si como no he grabado mucho, se podría decir eso que subieron, subí martes y ya no puedo seguir subiendo por... ¿En serio, cabrón? ¿Qué te caíste? Y ya no puedo seguir subiendo por... Este, por el trabajo de la escuela. Estaba bien pinche presionado, cabrón. O sea, pero presionado y unas mamadas. Ahora haré. Es contaminación, cabrón. Ah, pero tenías que salir de la Unión Soviética. Pero bueno, caray, espero que ustedes están bien, ya que si se manda santa, se manda el cacho de... De vacaciones. Este... Bien, bien, todo bien el pedo, sinceramente. Pero bueno, caray, espero que estén chidos. Ya saben que en Cows como este me concentro mucho, mucho en lo que hace en el video y me cuesta demasiado. Este, me cuesta... Demasiado. O sea, si me cuesta demasiado lo que es estar comentando. Más que nada, porque yo sí me... Literalmente y vulgarmente me arrecrabo en el juego, cabrón. O sea, o sea, los juegos de guerra, sinceramente, o los shooter, o como ustedes se quieran llamar. Yo creo que no están hechos para comentar. No están hechos para ser comentados porque la neta, nada más a menos. O sea, es un pedo para estar comentándolos. Pero pedísimo, cabrones. A huevo. Ok. ¡Oh, la verga! ¡No mames! Otro cachín me rompió. ¡Pedo! ¡Ah, no mames! ¡Uh! Ahí está. O sea, la pendejada de ese güey, que así, hacía que nos moríamos. Pero bueno, creo, yo siento que este tipo de, este, de juegos, no, no están... Ok. A ver, aguanta. Se supone que esto... Ok. 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 Ok, ese me parece muy bien, cabrones. Pero bueno, cabrones, pendejo. Si no me haces uno. Ok. 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 ¡Oh, perros! Así me gusta, así me gusta, cabrón. ¡Ja, ja! No, pero bueno, este tipo de... Ok. No se convierte. Tenga cuidado si recoge armas enemigas, Roach. Las armas de fuego sin silenciador llaman mucho la atención. Ok. Entonces vamos a... ¡Je, je, je! Ah, vamos a regresar a lo que estábamos. ¡Ay, niga! ¡No te vayas! Espérame. Espérame, cabroncito. ¿Están ahí? ¡Ey! ¿Qué hubo? Este me ha recomendado como que te doy un tutorial... De este... De cómo debes hacer las cosas. Ok. ¿Con cuero me ponía pecho a...? No seas, pendejo. ¡Ah, huevo! Ya vi con cuero me ponía pecho a tierra. Pero agáchate, cabrón. ¡Ay, cabrones! Ahorita estoy todo rejado, no mames. O sea, ayer me llegué literalmente a jetear a mi casa. Salí de la escuela. Y este... Literalmente... Me llegué a dormir, cabrones. O sea, no mames. Ok. Eso espero que no me vean, cabrón. Porque si me ven... Ya veré, madres. Aguanten. Si me tengo que ir para allá... Ok. Verga. Ok, vámonos por acá. Ok. Aquí no era. Uy. No me diga. Si no se deja ver... Cabrón, como si fuera tan fácil. Se acerca un camión. Escúndase. Uy, 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 uy. ¿Qué? Lo han visto. Cúbrase. ¿De dónde me han bristo? Ah, ya lo vi. Vercas. ¿Qué pedo? No vi ni de dónde venían. Digo, no escuché. Déjenme acomodar bien integrado. O sea, no mames. Cállese. Disculpen, se me cerró el juego. Típico de mí, que se me cierre el puto juego. Gracias. Ahora, vámonos. Ok. Muchas gracias. Por decirme, vete a que te partan el hocico prácticamente, hijo de la tostada. Ay, no mames. Ahora haré. Ah, muchas gracias. Pendejo, avisa. Perdón, sinceramente, pero... Uy. Yo, sinceramente... Sinceramente, carnes, espero que ustedes estén bastante bien. Yo aquí... Estoy... Según... Veo algo de actividad en la pista. No se deje ver. Ha alertado a uno de ellos. ¿Y cómo lo voy a alertar? Lo han visto. Cúbrase. ¿A qué pedo? No mames. ¿Cómo me llegó ese hijo de la tostada? Se acerca un camión. Escóndase. Se acerca un camión. Escóndase. Sí, cabrón. Pero... Roach, la estación de servicio está cerca del nordeste de la pista. Oh, fue ese güey. Chinga la madre. Y es que están aquí, ¿no? Sí. ¿A uno? Ahora ya, cabrón. Ah, gracias por decirme, cabrón. Esa es la estación de servicio. La encontró. Salgo hacia el hangar. Vaya cuanto antes. Gracias. A la verga. Ok. Típico. A lo lloro está y no mamen. Ok. Despajado. Sin pedos. A la verga. Hay un chingo. A la verga. Hay un chingo de vatos. Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. Ok. ¿Cómo se supone que vaya para allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salga de ahí. Vámonos. Para verga. Puta madre. Ay, otra vez. No sean mamones. Sin pedo, sin pedo, sin pedo alguno. Va a ser. Ay, vergas. ¿Qué hice? Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. Vergas. Corre, corre, corre. Te van a alcanzar. Trader, trader. Ya no puedo más. Vergas. Vergas. No mamen. No mamen. Puta madre. Ayúdame, hijo de la verga. Ahora aguanten. Ok. Aquí sin pedos. Calle. 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 Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. Ok. Roach. Lo espero detrás de los hangares del sudoeste de la pista. Va, cabrón. Gracias. Ya no me estreses. Entonces me tengo que ir por acá. ¡A huevo! No mamen. O sea. ¿Qué pedo con esto? Se ha dado un paseíto. Paseíto, hijo de la verga. Para el cabrón. Eso. Calladito se ve más bonito el cabrón, ¿verdad? Ajuste el módulo ACS. A ver, a ver. Sin pedos, aquí está. A huevo. Roach, tenga cuidado. Corro peligro. Pase desapercibido y no dispare. Soy el comandante Petro. Salgan con las manos en alto. Tienen cinco segundos para obedecer. Ok. Roach, pase al plan B. Cuatro. Tres. Dos. Tomenle, putos. No se aleje y pégese al muro. Nos cubriremos con los MiG y cruzaremos la zona hacia el sudeste. ¿A poco? ¡Yujuu! Corre, hijo de la verga. ¿Hacia dónde? Ah, ya vi. No, 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 no. No, 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 no. Córreme, voy a seguir corriendo. ¿Dónde está este? Este... Ay, güey. ¿Dónde están? Ah, no mamen. ¡Horale, nigga! Ah, cabrón, no mamen. Corre, 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 cabrón. Corre, güey. Sí, güey. En este, en este, en este. Me voy a putear, cabrón. Corre, güey. ¡Hijo de la verga! ¡Hora, cabrón! Pero eso me ha gustado, hijo de la verga. ¡Súbete! ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón, espérense! Ok, cabrón, pero... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, Fred, no, güey, pero... ¡A la verga! ¡Hijo de la tostada! ¡Venga, vámonos! ¡Sos sin pedos, hijos de la verga! ¡Sos sin pedos, pero qué pinche pedo! ¡A la verga! Me está... Me ha chido... ¡Ah, cómo me ha chido el puto ojo! ¡Vámonos, cabrón! ¿Alguien más, putitos? Ok. O sea, nos están partiendo... ¡Nos están repartiendo la madre, cabrón! ¡Oh, no mames! ¡Yo sigo, peruchi, arrojo! ¿Aquí se tenía que brincar? ¡Ahí está el helicóptero! ¡Vamos! Bravo 6, los vemos. Suban a bordo de una santa vez. Estamos casi sin combustible. Ok. ¡Vámonos! ¡Aguamo! Después de como 4 mortas, ¡Horogramos, cabrón! Y bueno, hoy estoy subiendo misión por capítulos, espero que les guste. Pues ahí nos vemos, niggas. Motherfucker. Espero que se les pasen chido en estas vacaciones. ¡Ahí nos vemos!